Una lámpara y ahí no la besé, la muere todavía, así que ahora yo me la lloro, con toda esta por ahí para allá. En este momento. Después agregamos ya Jaira. Para arriba, para arriba, santa, santa. Para arriba, para arriba ya Jaira. Para arriba, hasta aquí. Para arriba. Oye, otro besito, santa. Es que es lo que dice, hijo, que la noche se arregla. No, pues debajo de la almohada, debajo de la calcha. Ya Bamore metió, ya yo le llevo un paso adelante. Le di un buen. Para hacer una veladita, una veladita así, una veladita así, una veladita. Sabroso. Eso es lo que le gusta a ella, la sangundunga cubana le gusta a ella. Y a usted esto no le gusta a ella. Mira los amores, cuando tu vayas Pertunco, no la cojas mas por la mano, bésala y tiratela para arriba, eso es lo mejor. No quiero, no quiero, porque te la llevaste, te la llevaste, me la llevaste Pertunco. Un poquito enganchadito ahí de la mano. Si después se me hicieron un buen parquico ahí y cortaron el video. Lo que pasó no sé. ¿Le costó eso? No, nosotros lo llevamos caminando. No, 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 no. Imagínate que va a decir ella con el cubano al lado. No, 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 no. Si me voy de aquí, hablo una pila de cosas. ¿Ahora quién es P? P, P. P, P. También él y fue. Después, después, después. La X ya no. Ya no lo daba. ¿Cuándo ha sido? La voy a poner a escoger el teléfono. Vamos allá. Vamos a poner aquí. Entre la pared y la espada estoy ahorita. No, ella no está entre la espada y la pared. No, ella está entre la espada y la espada. No entre la espada y la pared. Ahí tienes dos espadas. No, ella no se decide, ella no escoge. Solo Dios lo sabe. No lo sabe nadie. Eso lo sabes tú, no más. Claro. Eso lo sabe ella, no más. Lo que pasó entre ella y los amores, lo sabe ella, no más. ¿Cortaron el video? La parte que traen por aquí. Vaya Dios. Yo no fui, yo no fui de ahí. Ya está celosa la suegra. Está celosa la suegra. No, no, no. Te hubiera convenido más tarde. Te hubiera convenido más tarde. Claro, claro, claro. Oiga, yo la, sinceramente, yo la presto. Porque aquí hay un buen micón. Así que vale la pena repartirlo. El micón, el buen micón. El problema es que se los quemaron. Se quemaron el micón. ¿Se quemaron el micón? Dios santo. Pero mira que te dije que no usara tanto micón. Te dije, no uses el micón, mi hija. ¿Qué hiciste al micón? Te lo quemaron. Te lo quemaron. ¿Ya no conseguiste otro? En Nueva York. Ahí acá hay el chonco micón. El chonco. El chonco. El chonco. El chonco. El chonco. El chonco. Usa otra cosa, entonces. Púcate otro micón. Púcate otro micón, ajá. Otro micón. Pero te veo bien nerviosa Ya Jaira. No, no. ¿Ajá? Mira, pues estás rodeado de tantos youtubers. Yajaira siempre está rodeado de hombres. Siempre tiene hombres alrededor. Yo no sé, que cumás se manda a la mesa. Es que ella ha echado un polpito de brujería. Es una polpito, es una brujería. Brujería, se llama en el país. Yo el otro día llegué a la casa y estaba todo lleno de polvo. Eso porque me lo echó ella. Brujería me ha echado. Le ha echado brujería. Echate una veladita, pues. Y los pies de avestruz. Oiga, no la ponga. No la ponga difícil. No la ponga difícil. Es muy difícil, me está poniendo. Oiga, que está Vamore ahí mirando. Ella está así, mira. Aquí está. Wow, ella quiere volver a Estunco con Vamore. Para la otra, Vamore. Para la otra, dale.